Atención, noticias de último momento, bienvenido a Force. Después de una larga espera y un constante estiria floja entre el piloto tapatío Sergio Checo Pérez y el equipo de Red Bull, este día el equipo austriaco anunció el acuerdo entre ambos para continuar juntos hasta 2026, pero ojo, que si bien la renovación es de lo que todos hablan, en el comunicado que publicó Red Bull hay un contundente mensaje hacia el tricampeón del mundo y compañero de Checo, Max Verstappen, y este es, Checo Pérez es vital en este equipo, y es que Red Bull recordó lo hecho por el ministro de defensa en el GP de Abu Dhabi en 2021, cuando Checo contó a Lewis Hamilton de Mercedes para que Max pudiera ganar tiempo y superar al inglés y conseguir así su primer título del mundo. Además, Red Bull no titubeó en exaltar otro apodo de Checo Pérez que incomoda especialmente a Max Verstappen, y ese es el rey de las calles. Red Bull apostó por mantener la estabilidad y dejarle aclaro a Max Verstappen que pese a su talento, es el equipo, con Checo Pérez incluido, el que gana campeonatos del mundo. Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas las redes sociales, nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo.